Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en una nueva Ranked Just Con Balanque Un poquito de AD Carry que nunca viene mal Que llevo ya bastante sin traerlo No tanto realmente en la JUR Porque creo que traje hace no mucho Una con Anur Comprobando que Anur no estaba mal, por cierto Las PADNURS que caerán Pronto, Anur vuelve al meta Porque le han vuelto a poner que el 2 Puede pushear, así que Volveremos a tener Anur En el meta si es que no habían desaparecido del todo De hecho, ¿no? Pues Volverá más fuerte que nunca O como mínimo, igual de fuerte que siempre Así que, nosotros vamos al lío Ahora voy a empezar por este buffo mismo Voy a empezar por alguno Él está haciéndose su buffo De hecho ya se lo ha hecho, no sé cómo cojones se lo ha hecho tan rápido Draghawk seguro Si no, no se ha hecho el buffo tan rápido Ni flipando Ahí está Tiene Hawk O sea, yo digo que es imposible 100% Que se haya hecho el buffo ya Imposible Bueno Yo estoy bastante sequito de maná Sin embargo Ya ha gastado el Hawk para el push de antes Así que O sea, para el buffo de antes Un poquito de damage La verdad es que le hago mucho daño Vamos a pegar aquí un poquito más El Loki tengo que ir con mucho ojo Porque cuando suba el 5 me va a doler Así que tengo que procurar matarlo antes de que suba el 5 O ir con ojo Porque el tío tiene muchas pociones simplemente Ok He evitado el golpe He evitado que me pegue básicamente No quería que me diera fuerte Él tiene poción de damage Así que Tengo que esperar A que se le vaya Si no me matara señores Tenemos que ir con ojo Mucho ojo ahora Ahora tiene El Hawk ya ready Para pushar Así que tengo que estar muy atento Para este posible push Ahí está el tío Viene a por mí Me largo Yo me voy Y no quiero arriesgar más la vida Ya que tiene ulti Y me puede matar Paso Compro esto Vamos a jugar más seguros que de costumbre Pero es que Loki siempre me han jodido el early Y un Loki con una poción de damage Vamos a mantenernos bien en el early No vamos a dejar que nos mate Y podremos ganarle más adelante yo creo Pero de momento no vale la pena Enfrentarnos a él para que nos gane Es mejor esperarse los 4 minutitos Que pierda pasta Ya que tampoco nos está tirando nada A la torre realmente El primero minion que no ha tirado la torre Lo ha tirado ahora O sea que Tampoco es que sea un super problema ¿No? Mirad que dama le hago 100 por golpe Menudo daño ¿eh? El 1 de este tío Mete una burrada Voy a pushar Y luego me voy a ir a por mi speed buff Porque el tío supongo que se estará haciendo el suyo Con el Hawk y demás A ver No ha hecho ni buffo Simplemente Ha ido por detrás Está aquí en la derecha Vale Me cancelo el back Como siempre intento cancelar back Ya lo sabéis Pero el tío ahora se va a comprar el trascendence Supongo ya se lo podrá acabar A ver la pasta Si Teniendo en cuenta la pasta que tiene Ya se lo podrá acabar Y nosotros vamos a pillar el No sé si pillar el Ichaibal ya La verdad Estaría bien pillar un Ichaibal Sería un buen ítem Antes que las botas Incluso para ponernos con mucha attack speed Que es mucha presión Y bueno Un montón de daño que nota el Ichaibal también ¿No? Que no es solo la presión No sé dónde está este hombre No sé si estará haciendo su buffo Si querrá venir a robarme el mío No tengo ni idea Pero tengo que intentarlo Ok Me lo hago tranquilamente el mío No ha venido a molestarme por suerte Porque podría haberme lo robado perfectamente No tenía nada de visión Y bueno Ahora estoy No sé si cambiar de opinión Y comprarme unas botas primero Para tener un poquito más de attack speed O iré directamente al Ichaibal Será más rentable Ok Vamos a pushear esto rápido Vale Me queda 100 de pasta para ese ítem Que nos va a venir de lujo Ok Mirad que da macha hace esto Con el Ichaibal El daño va a ser brutal Realmente quita mucho Ese nuevo ítem da muchísimo damage Ha fallado el ulti Porque he tirado el 3 justito Uff Bueno Ahora tengo mucha menos presión Gracias a eso A que he gastado el ulti Tengo que ir con mucho ojo Tenía todavía la poción activa Y ya habéis visto el daño que me ha hecho En cuestión de segundos Está yo 100% Y he estado a punto de palmar He hecho mucho daño eso sí Pero el tío casi me mata Y eso no puedo permitirlo Porque Vamos igualados en pasta Eso me dice a mí Que tengo 100 más de pasta Básicamente Ufff Que daño hago Madre mía Madre mía Esto ya Es brutal Vamos a hacer que el tío Creo que directamente Lo voy a matar a básicos No sé si cómprame el sprint Ya antes que las botas Incluso A ver que hace Madre mía Es que esto da un daño brutal Estoy quitando 130 Sin activar el 1 Con el 1 Tengo que quitar unos 180 más Vamos a pushear Lo poco que podamos Ok Se le ha ido a la poti El tío tiene por eso El red Así que hay que ir con ojo Con su burst Y yo voy a curarme Y seguir stackeando Luego compro las botas No tengo buena movilidad Ahora mismo El sí Pero Tengo buen robo de vida Buen attack speed Ok No puedo ni pegarle Aquí a nada Porque el tío Pushe a easy Con un 2 Y ahí estamos Intentando Hacerle un poquito de daño A la torre Con los minions gordos Cuando vienen Y esperando a que se Junten más minions gordos Porque ahora mismo Pushe a demasiado fácil Y no podemos pegarle Mucho a la torre Así que Vamos a seguir con ello A ver si puedo pegarle Ahora un poquito a este tío Ya que daño 170 por golpe Vamos A ver si le doy Uf Punto estado Multidefensivo Muerto Pegándole ahí a la torre Porque Me había dado la sensación De que se había metido Detrás de la torre Pero no he llegado A darle con el 3 Sin embargo Aunque no le dé con el 3 El 1 Sí que le han saltado Los golpes Y muerto Kill pa' mí Voy a pegarle un poquito A la torre Pero me largo ya No quiero que me Pegue muy fuerte El tío va a pushear esto Yo cojo botas Y vamos a comprar Armadura quizás No Comprar un poquito más de damage Vamos a comprar el crítico Porque el crítico Nos va a hacer que lo matemos De 3 golpes Y luego ya veremos Que compramos Pero de momento eso Ok Ahora voy a ir a por el speed Para los básicos más rápidos El red voy a dejarlo en el suelo Porque voy a hacerlo también Por eso A ver Mirad que daño Es que es brutal Encima doy crítico ahí Bueno Voy a pushear primero Luego iré a por el A por el speed Pero primero lo primero Ok Ahí está el tío Va a ir a por mi blue Probablemente A mí me da igual Yo voy a hacer mi Mi speed buff Y le saco bastante ventaja Ya gracias a esa kill Que le he hecho He tenido bastante suerte Con los críticos Teniendo en cuenta Que solo tengo un 5% Así que esperemos Tener esa misma suerte Cuando tengamos el rage Acabado He muerto No No he tirado el 3 a tiempo Le he dado al 3 Pero no ha salido Debería Pushear No sé por qué huye Pero bueno Eso es lo que pasa Cuando un Loki te coge Te revienta directamente Tendría que haber tirado Al 3 mucho antes Para esquivar el golpe Y ya está Podría haber tirado Hasta torre Yo estaba muerto Mucho rato Realmente ha hecho una cagada Así que vamos a aprovecharla Para seguir presionando Ya no tiene ulti Así que Vamos a jugar Con la ventaja Un Loki sin ulti No es mucho peligro A ver si llego No tiene ulti No tiene el 1 Para escapar Así que vamos a darle duro Madre mía Madre mía Hasta luego Se ha comprado El Hawk Dread ya Flipante No me esperaba Para nada ese Hawk 3 Pero para nada Y aquí se lleva La kill free Vuelve a vaquear Así que sigue sin presionar Esas son cagadas Que hace La verdad es que Debería presionarme Muchísimo más Pero esa kill La verdad es que Lo ha hecho muy bien Yo sabía que estaba Detrás mío Pero no me esperaba Que tuviera un stun Sin ese stun No me mataba Sin embargo 800 de damage De la torre Ha sido lo que me ha bajado La vida Es lo que tiene Divear También se me ha ido Un poco la puta pinza Pero bueno Tenía que aprovechar eso Ahora el tío Tiene el ulti de nuevo Así que Tengo que ir con mucho Ojo yo Me voy a base Voy a comprarme El rage al tope Y ahhh Que mierda Voy a comprarme El bitch al uno También para salir Por patas De su Está comprando Una witchblade Supongo Yo compraré Ahora armadura Voy a comprar La armadura De rebotar damage Para que Loki Se haga daño Al menos Al pegarme Ahí hago buen daño Pero el tío esquiva bien Y yo fallo todo Macho Fallo todo Ok Vamos a presionar aquí Ahí si que le veo En indie Ahí si Vamos a tirar Esta torre Y torre rota Vamos a comprar un poquito De armadura Ya que el tío Ahora se está Bueno no No sé si Voy a comprar armadura Antes de que me baje El a mi Porque si no Me matará muy rápido Y no quiero que eso pase Se va a comprar la witchblade Me va a bajar un poquito El ataque speed Yo compraré ahora El titan bane Para tener más penetración O el executioner Tengo las dos posibilidades Realmente Madre mía Me mata Si Me mató Otra vez muerto Joder tío Puto Loki Que desastre Coño Mira que he tirado el bitch bien Pero tenía daño suficiente Para bajarme la vida Esta vez si que me rompe la torre Ya Que mal Sienta que te mate Tantas veces un tío Pero bueno Sigo confiando En poder ganar esta partida Así que no nos vamos A rendir para nada Es un Loki Tiene ese daño Veremos cuánto daño Tiene cuando tengamos Más armadura Y tengo que vigilar más Con Sus engage Cuando se hace invi Tengo que estar echándome Más para atrás Porque si me hace Si me entra Me revienta Básicamente Se está moviendo bien En invisible No le estoy dando casi golpes Suelo dar mucho más Así que tengo que tenerlo presente Ok Esto he hecho Ahora me compraré El otro La armadura Se está comprando Deidan Bane Él también Para bajarme La armadura Y ahora mismo Los dos nos bajamos Muy rápido La vida Muy rápido Yo ahora se supone Que la bajaré A él un poquito Un poquito más rápido Pero él tiene más Burst Yo si le pego Vario golpes Él me puede matar De un combo Si no No me matará Es la idea En plan Me da todo el combo Y me mata Si no Bueno No tiene tanto potencial Como yo A básicos Evidentemente Del bloque Pero Tiene mucho daño Burst Muchísimo Voy a poner aquí Un ward Para ver si viene O no viene En invisible Y así tengo Algo de visión Ahí está viniendo En invisible Si no me equivoco Tira el más Ofensivo A ver No le quito Mucho sin titan main Necesito el titan main Ya Ok Vamos a pushear Hay que vigilar Cada vez que se hagan Invisible Y ya está A ver que hace Bueno Le meto Golpes fuertes Igualmente Se ha quedado Ahí atrás A ver si Le cancelo Uff Habría estado cerca De cancelarle eso La verdad A ver si tiene Este buffo aquí No, está hecho Vamos a poner un ward aquí Y a ver que hace Vamos a correr Y muy rápido Si no quiero palmar Que diría que voy a palmar Igualmente Me tira ulti Y me mata Ahí estamos Mucho burt Muero igualmente Y se está comprando Más armadura todavía Necesito la penetración Ya Me voy a comprar El titanbane Y esto No sé si va a caer El fénix Aquí la verdad Tiene bastantes Segundos por delante Quita bastante A ver Si, si que cae El fénix Sobradísimo Así que tocará Ponerse defensivo Señores Un loki Te pones ofensivo Contra él Parece que no sale rentable Tocará ponerse defensivo Mira que no me gusta Pero Si no voy a perder La partida Y eso no queremos Que pase Bueno No me voy a poner Muy defensivo Tampoco Ahora voy a salir Aquí a un poquito Ofensivo A vaquear Ahora mismo Él A pushear Y tengo que ir Con ojo Porque el tío Es que tiene El ultime Cruje La verdad Con el ultime Revienta Si me pega Si no le mato Yo más rápido Y la verdad Es que es difícil Teniendo en cuenta Que el tío Está comprando Más armadura Que la leche A ver Tío tiene mucha armadura Y aún así Me quita un montón Eso es Puto loki Hay que parar De irse primero Hay que parar De irse Y luego Ya No le da bien Ahí Madre mía Que puto daño Me hace Estoy muertísimo Voy a pushear Esto rápido Nada Me cruje Y no le hago Casi nada de daño Tengo que cambiar Algo de la build Como por ejemplo Este ítem Ya no me sirve suficiente Compraré un poco De penetración Eso si no pierdo Ya Executioner Y a ver que tal Porque el tío Me está tuneando Y me está matando No estoy gastando El beach Porque no lo veo útil Y a ver que tal A ver que tal En principio Ahora no me puede Finiciar Porque salgo ya Porque he muerto Muy cerca De su fénix Por eso he preferido Salir tanto Porque ya que muero Pues morir cerca De muy lejos Mejor dicho Si mueren Mueren lejos Si no No vale la pena Morir Y a ver Que podemos hacer Ok Ahí se ve El tío Donde está No se si habrá Echado mi jungla Es posible Que haya hecho Mi jungla No estoy seguro Vamos a chequearlo No, no lo ha hecho Vamos a aprovechar Y la cogemos Y vamos a Mantenernos defensivos Vamos a comprar El beach 3 Él ya se ha comprado El beach 3 Para meterme Dos veces El burst Y yo necesitaré El sprint Con el sprint Puedo huir de él Y a la vez pegarle Pero El tío es tan invisible Y corre más Entonces Hay que ir con ojo A ver Madre mía Qué daño Voy a tirar ulti Por si acaso Mirad que me ha quitado 900 de vida De un hit Creo que voy a ponerme Un poquito más De protección Probablemente sea rentable Ya que el tío Me está crujiendo Aquí voy a perder El fénix Por desgracia Y Tengo que comprar Spring 3 Vamos a por el Spring 3 Me hace un burst Y casi me mata 900 de vida No sé si comprarme Algo de más robo de vida Incluso Para intentar Tanquear un poco Quizá comprándome Algo de armadura Y un poco más De robo de vida Puede aguantarle Incluso El executioner Por el as Botas por más armadura Quizá las botas Estas no hacen Suficiente daño Ni ataque speed Como Para mejor Comprarse algo de armadura Sí, creo que sí Vamos a comprar Esto que le baja La armadura A él Y a ver qué tal Vamos a probar Sin duda Esto está bien Porque Me hace mucho menos Damage Lo que pasa es que Yo a él tampoco Es que la da mucho Y el titán Va cayendo Pigo muy lento Con esta build Muy lento Ok, ahí va a venir El tío ahora Supongo A ver si lo mato Me ha faltado un básico Para matarlo Un básico Así no quito una mierda No quito nada Voy a vender este ítem Paso de la armadura Y pillo una así Para robo de vida Que me dará un poquito De ataque speed Porque si no Pego demasiado lento Y robo de vida Que es el Intento de tanqueo Además que me da Un poquito de penetración También Que no está mal Estoy invirtiendo Mucha pasta En compras raras Pero es que Si no intento Cosas diferentes Voy a perder Y no queremos eso Tío tiene un montón De armadura Con su build De armadura Dos ítem De armadura Witchblade Y nemean lion Y eso me hace Que quite yo Un daño ridículo Entonces necesito Daño Y a la vez Algo de protecciones Ahí va a venir El tío ya Está de camino Se ha escuchado La invisibilidad Y voy a comprarme Ahora Debería comprarme La poción Ahora de damage A ver Que el tío está aquí Que se va a tanquear El bicho Y no quiero Nada Lo ha curado un poco Madre mía Que daño está haciendo Por suerte Si yo le pego a él Los minions No le pegan Ha tirado ulti Ulti por ulti Pero me ha vuelto A petar el fénix Perdemos constantemente El fénix Y eso no mola Tengo que tenerlo Regenerado Y salir afuera Ahora con Con esta build Quizás esté mejor Pero Tampoco puedo salir Muy lejos Teniendo en cuenta Su damage Con esto robo vida Bueno Ahora no vamos a salir Por eso Hasta que no tengamos El fénix vivo Y si salgo Y me expongo mucho Y él tiene full cooldowns Con first of the gods Y demás Lo que voy a hacer Es palmar Instantáneo Se ha comprado Se ha comprado la poti De los 3k Ya O sea Ese daño Va a ser brutal Va a tener que ir Con mucho ojo Pero bueno Si hay algo bueno Que tiene Para mi Que él tenga Witchblade Es que siempre Sé cuando está Acerca a mío Porque lo veo En mi cuerpo No veo El debuff Así que No puede sorprenderme En ese sentido Es decir Uy ¿Dónde está? Oh No sé dónde está Está cerca a mío ¿No? Esa es la idea 22 minutos de partida Y vamos súper avanzados En la partida 20k de pasta Y 18.000 de pasta Un par de guards Nunca vienen mal Ahí está El tío está de camino Ahí está Ahí está Ahí está el tío Cerca a mío Y me curo El damage Que me haya hecho Y el tío Como no tiene nada De robo de vida Cualquier poke Es mucho A ver si lo mato Qué suerte Tiene el tío Por Dios Tengo que bajar A defender No puedo creer Que se salvaba Esa vida Por Dios Pero bueno Como habéis visto Esta build Yo creo Sin botas No está nada mal Ya que el tío No tiene sprint Y puedo seguirle Con el sprint Lo que pasa es que Ha tirado ultidefensivo Y bueno Se ha escapado Pero tengo mucho Más ataque speed Que antes Con las botas Y más o menos El mismo daño Y además más robo de vida O sea que tengo Mucho más sustain Esa es la importancia De la build Yo creo que las botas Están sobrevaloradas O eso es lo que vamos A decir que creemos Todo el daño Que le hago Sea con rebote Sea con lo que sea No se lo puede curar Así que Hay que procurar Siempre hacerle El máximo daño posible Y ya mismo Va a salir el fénix Así que ready Ready hay que estar Robo de vida Vamos Que para eso está Tiro ulti aquí Spring Un poquito de chase Ha tirado ultidefensivo Perfecto Y justo se me ha Regenerado el fénix Tiene que irse Porque si no va a palmar Yo voy a coger la poti De los tres cas ya Y ya estamos con Una ventajita Como veis Con esta build Estamos mucho más fuertes Que antes Muchísimo más Vamos a comprar un par de wards Vamos a ponerlos más alejados Que esos wards No nos ven casi nada Para defender el fénix Eso era para defender al titán Ahora hay que poner los wards Más avanzados Él está comprando pociones Para el sustain Yo necesito los minions Para el sustain Como puede venir A finiciarme El titán Tranquilamente Voy a poner aquí Unos wards Este aquí Seguimos esperando No sé si el tío Estará haciendo Algo de jungla O algo O simplemente Quiere esperar A la buena situación Para joderme Ahí está en medio Se ha comprado El Midgardian Mail Al final Ha vendido el otro ítem Para que no sepa Dónde está de lejos Para que no le pille Por distancia Yo creo que es Mirad que daño Por Dios A ver si le pillo Uff Que suerte ha tenido Otra vez Mucha suerte Está teniendo este hombre Muchísima suerte Porque vamos Salvarse ahí Ni se lo creo Aunque ha gastado el ulti Yo no he gastado ulti Voy a pushear Y lo que voy a hacer Es Backear Primero Hacerme un poco De jungla Que quiero hacerme El otro speed Y ya estáis viendo Que mi daño Está siendo muy bestia A pesar de no tener Nada de movement speed Vamos a coger el speed Queremos pegar más fuerte Más rápido también Ok Voy a comprar la otra poción La poción de los 3k Se está anotando En cuanto a mi damage 3 o 4 básicos Lo he tumbado Ahora a ver que tal Porque el tío Sigue haciéndome Mucho damage En esta partida Sigue reventándome La cabeza Pero Estoy esperando A tener Bien curado El fénix Para que no se lo pueda Tanquear directamente Entero Aunque puede Creo con el mickear De a mil y demás Ok Ya ha huido Otra vez Y ulti defensivo Perfecto Ulti por ulti Él tiene antes El ulti Pero A mi me viene bien Que lo gaste Porque esa es su ofensividad El ulti Y si le hacemos Gastarlo de forma pasiva Es algo Que nos beneficia A ver A ver que puede hacer El tío Aquí Ahora estoy arriesgando Un pelín Como siempre Pero Esos minions Ya son bastante duros Así que en un principio Puedo pegarle muy fuerte Al fénix Muy fuerte A ver Ok Ok A ver si le doy Un poco más No me jodas Si he tirado el 3 Por Dios He tirado el 3 Bien He tirado el 3 Bien Joder Por suerte No tiene vida suficiente Para tanquearse esto Pero He tirado el 3 Bien Justo para evitar El ulti Tío Un milisegundo Ha ido De un milisegundo Ah Que pena Creo que no le da tiempo Porque yo ahora tiro el ulti Y lo puedo matar Estaba quedando Perfecto Uff Un milisegundo Que ha ido Por Dios Un milisegundo No tiene ulti De nuevo Aunque bueno Lo va a tener en breve Pero todavía no lo tiene Así que Estamos bien Ok Otro ulti defensivo Por su parte Yo voy a curarme ahora Tranquilamente con la oleada Ya que me curo un huevo Tío A ver que hace ¿Va a venir por detrás o que? Nada Ha tirado eso Para pushear la oleada A medias Y ya no tiene ulti Va a tanquear este Un pelín Tengo la leche El slow este Que molesto que es La verdad No me jodas Es turno Uff Muerto Esto va a ser GG ya creo Voy a finiciar del tirón 27 segundos Madre mía Si finiceo Por Dios Vamos a intentar Vamos a intentar Finiciar 9 segundos Por delante Vamos Vamos Titan muere Madre mía Socorro Estoy muerto Oh no Muerto Dios A punto de palmarla Al tío Y ese titan Super low Ahora contra minion De fuego No va a poder Pushear Uff Que partida Señores Que partida Madre mía Le he dejado A un kate Encarándome yo Al heal con stun Maldito Slow Como molesta De verdad Como molesta Es slow No tiene para Pushear Está super low De vida Tiene que vaquear No puede ni siquiera Robarme la jungla Va a intentar ¿Va a arriesgar? Uff Eso es muy arriesgado Muerto He tirado el ulti Para tener más rango Y muerto el tío 27 segundos Por delante No voy a arriesgar Yo no voy a arriesgar El arriesgado Yo no Voy a robarle el buffo Y ya está Y a mi no me da tiempo A finicear Antes de que llegue No voy con botas Así que soy lentísimo Vamos a robarle el speed Y ya está Y vamos con minion de fuego Aprovechamos que tenemos Minion de fuego Que son unas bestias Contra Loki Y ya está Ok Está buen damage Vamos a pushear esto Rápido Finiceo ya Finiceo GG Uff Que partida más dura Contra un Loki Hemos tenido que jugar Super defensivos Pero es que es lo que toca O sea O hacíamos eso O perdíamos la partida Hay que decir Que no siempre he jugado defensivo En cuanto me he podido poner Agresivo con el as Y lo he hecho No hemos jugado cagaos Hemos jugado seguros Y hemos ganado la partida La verdad Hemos jugado Arricando un poco A veces más de la cuenta En su torre Muy cerca de su torre Cuando no debía Que era cuando me podía El one shotear Y lo ha hecho Lo ha aprovechado él Para reventarme Pero bueno Nos llevamos aquí El 16 puntos La verdad Que van a venir de lujito Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ranked Hasta luego